Fíjate, estoy tranquilo Hola, acá estamos nos sumamos al entrenamiento por el video olímpico así que bueno, vamos a hacer un video de 20 minutos más o menos para para compartir un entrenamiento con todo lo que se quiera sumar para empezar vamos a hacer un poquito de movilidad para entrar en calor vamos un poquito de tobillo ahí, vamos de abajo para arriba un par de vueltas para cada lado con cada tobillo vamos con la rodilla vamos vamos la otra un poquito ahí subo y bajo un poco con la cadera lado sueldos y hacia el lado sueldos del otro lado y hacia el otro lado vamos un pari queso biceps voy a tirar parte de arriba vamos un repaso por todo el cuerpo vamos a activar el cronometro y empezamos con el entrenamiento vamos un repaso por todo el cuerpo espero que alguno se sume este bueno yo voy a ir diciendo los ejercicios que tenemos que hacer y voy mostrando como se hace arrancamos con salto de tijera 20 segundos 10 de pausa 10 en pausa 10 saúdos en pausa vamos de nuevo 10 bausense 7 bausense 7 bausense 10 segundos de pausa y seguimos con un toque de rodilla salto de sentadilla y spin skaters vibramos un toque de rodilla también 20 segundos pausa siguiente es un salto de sentadilla 30 segundos pausa y ahora spin skaters otra vez desabamos pausa volvemos a repetir los 3 ejercicios una vez más muy cansado vamos un toque si te lo es pausa Siguiente ejercicio. Salto de sentadiza. Vamos. Pausa. Pausa. Esquernos. 20. Pausa. Pausa y desaungo, vamos al siguiente ejercicio. break dance con ese proceso leve vamos 45 segundos cruzando las piernas pausa pausa de 45 cansa como les decía estamos en este vivo haciendo entrenamiento compartido para acompañar los batistas olímpicos en el día olímpico siguientes tres ejercicios son sombras de boxeo fondos de tríceps y toques de hombro vamos a ir haciéndolo uno así levantamiento el primero boxeo 40-20 segundos vamos vamos pausa pasamos pasamos tríceps vamos repuesto pausa el último toques de hombros no hay muchos comentarios desde acá no hay ganso de ver lo que dicen seguramente se quieren sumar tú te morón mira que te veo pausa 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 hacemos una vez más los tres ejercicios y pasamos lo que sigue vamos con boxeo pausa vamos a ir haciéndolo con los tres ejercicios cerramos un toque de hombro plancha vamos 10 segundos 10 segundos de pausa el siguiente ejercicio son 45 segundos de flexión en el brazo cargando ahora 4 4 5 6 6 7 8 8 9 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 25 de pausa Cansaron eso Sigue 2 series de escalador 2 series de levanto piernas Y 2 series de Die Bombers Todavía estamos en pausa Vamos a aprovechar Todo esto por el entrenamiento Por el día olímpico Un saludo para todos los atletas olímpicos Y para todos los que están sumados al vivo Seguimos con Escalador 20 segundos Vamos 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 a Preparamos Para el siguiente Vamos 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 a Vamos a ver Escalador Vamos a Ponemos el primero Escalador Vamos a ver 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 Descanso de 10 Pasamos Y sigue Y sigue Die Bombers Vamos Pasamos 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 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Pasamos 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 pausa el 45 ya nos sacamos al final parece tranqui pero se va poniendo duro si es dos series de gato superman como les llamamos ahora lo muestro tenemos que poner cuatro patas sobre la cuacholeta y subir brazo y pierna contraria 10 segundos pausa de 10 segundos volvemos a repetir vamos pausa otro que hay por ahí agustizia con ciego bien ahora pasamos al siguiente serie patadas también 2 de 20 por 10 de pausa 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 vamos a repetir pausa siguiente ejercicio nos ponemos boca abajo nos ponemos boca abajo de 20 a 1 tenemos que estar en el brazo y piernas así como muestro también son dos series de 20 segundos por ahí de pausa calzó calzó una más pausa nos preparamos para el ultimo para mi no duro todos 45 de burpees un burpee cargamos cansoche veo muchos comentarios después los voy a ver todos seguramente no se pudo hacer ahora mientras entrenaba pero bueno, gracias por participar les mando un abrazo grande en este día olímpico saludos a todos y bueno manténganse activos y entrenen cuando puedan, cuando tengan tiempo un abrazo un abrazo grande